La Municipalidad de Salcajá habilita WhatsApp para reporte de daños o fallas en los servicios municipales. Agréganos, setenta y nueve sesenta y tres, treinta y nueve treinta y nueve. Número exclusivo para mensajes vía WhatsApp. Horario de recepción de mensajes, de ocho de la mañana a cinco de la tarde. Línea de comunicación únicamente para reporte de daños en los servicios de agua potable, alumbrado público y recolección de basura. La Municipalidad de Salcajá, nuestro compromiso es brindar la mejor atención a nuestra población.